Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Huarte, escritor peruano más conocido como el profe. Estoy escribiendo mi libro, lo que los caviares no te cuentan de Fujimori. Y en este video voy a mostrarte algunos libros que me están sirviendo como fuente bibliográfica y que no tengo dudas que te van a gustar. Mira, primero, este libro que se llama Las Constituciones del Perú. Aquí están las doce constituciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y que es una publicación de el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Centro de Estudios, así como en el Tribunal Constitucional. Otro libro que nos va a enseñar mucho sobre las reformas aplicadas en el gobierno de Fujimori es el libro de Carlos Boloña que se llama Experiencias para una economía al servicio de la gente. Fue economista durante el gobierno de Fujimori y las famosas privatizaciones. Historia de Perú, contemporáneo por Carlos Contreras y Marcos Cueto, para conocer un poco esa etapa de los noventa. Historia económica de Perú, también del escritor Contreras Carranza, el peso de la verdad de Alberto Fujimori, acá sobre su testimonio de lo que se le acusa, con respecto a Chavín de Wander, el libro del general Astudillo, César Astudillo Salcedo, Historia de la corrupción del Perú, también, muy buen libro de Alfonso Queiroz, de Luis Jochamowitz, Vladimiro, de Pedro Cateriano, el caso García, Mario Vargas Llosa, el llamado a la tribu, que nos enseña un poco si verdaderamente Fujimori tiene coincidencia con los liberales, si es que fue verdaderamente un liberal, cosa que yo digo que no en el libro, y explico por qué. El caso, la palabra del chino, que es la, más de 500 páginas, la biografía contada por Alberto Fujimori, este pequeño libro que se llama Los Años de Fujimori, de el escritor José Arragas, del caos al desastre, también de, voy a avanzar, de Carlos Boloña, Alfredo Damer, Economía Minera, Jorge Rojas, las pensiones en el Perú, el sistema pensionario, de Mario Vargas Llosa, el pez en el agua, tienes también Tarata, tienes también por acá del mismo Luis Jochamowitz, el ciudadano Fujimori, tenemos por acá rápido, la contienda, la contenta barbarie, del hijo de Mario Vargas Llosa, Álvaro, de Roncagliolo, tiene la cuarta espada, profeta del odio de Gonzalo Portocarrero, el juicio del siglo, el caso Fujimori de José Antonio Peláez, tiene la revolución capitalista, wow, acá de Altaus, la constitucionalidad simbólica, para saber por qué lo que dice la constitución no se cumple, Humberto Jara, estos libros de Humberto Jara, este libro de la, de esta defensor de los derechos humanos, Humberto Bobbio, este libro de acá, que es el neoliberalismo, el último dictador, que es un libro que se ha vendido mucho, pero que miente bastante, y por último, la verdad, una mentira, todo esto, es una parte de la bibliografía que uso en mi libro, si quieren mi libro, escribe por interno, está en preventa.